Andele, nosotros somos tamborazos, son del oro. Vamos a enviarle saludos por ahí para nuestro amigo Cariño Esparza, hasta Denver, Colorado, claro que sí. También a la familia Rodríguez, familia Aguiña, hasta Denver, Colorado, compadre, claro que sí. Para toda la gente que nos sigue en todo el país, en todos los Estados Unidos, también saludotes. Y discúlpenos que no se nos mandemos personalizados, pero le mandamos saludos a la gente de Chihuahua, a la gente de Zacatecas, a la gente de Francisco y Madero, Durango. Vamos a ir por ahí en julio también, saludotes. A la gente de Canatlán, la gente de Rodeo, de todos, de todo el estado de Durango. En su bonito estado, saludotes, claro que sí. La gente de Guerrero, la gente de Michoacán, gente de Jalisco que nos está mandando mensajes. Y también toda la gente que se encuentra en la Unión Americana trabajando, echándole ganotas, compadre. Vamos a enviarles este corrido de los clásicos al puro estilo de tamborazos, son del oro. ¿Esto qué dice, compadre? Échale, compadre, Dani. No quiero que me acompañe, yo solo llevo el paquete. El Aido González dijo, estando frente del jefe de Nayarit a Tijuana. El jefe le contestó, son diez kilos de la final. Yo sé que tú eres derecho, eres de buena familia, si algún retén te descubre. Cuando el camino empezó, solo se encomendó a Dios. Y dentro de Sinaloa, su mala racha empezó. Y ándale, cómodo con todo cariño, para toda la raza, trailera. Y échale, compita. En un retén de los mochis, ahí le falló la suerte. Y cuando lo interrogaron, les contestó muy valiente, soy dueño y soy portador. En un pueblo de Durango, municipio de Santiago. Están su madre y esposa, y sus hijos esperando, que su sentencia la cumpla. Y que olvide el contrabando. De las garras, de la mafia. Muy pocos se han desligado. Pero Adelaido González, eso no me con cuidado. Andele, puro tamborazos en el oro, compadre. Claro que sigue. Adelaido González. Adelaido González. Adelaido González. Adelaido González.